Buenas noches, El Carmen Mi sangre corre bien negra, color de la Pachamama Un río santo que riega, el camino para mi alma Mi sangre corre bien negra, color de la Pachamama Entonces canta mi lengua, con luz eterna que alumbra Con mis antiguos hermanos, herederos de la luna Entonces canta mi lengua, con luz eterna que alumbra No tengo día ni fechas, porque soy dueño del tiempo Mis padres me han enseñado, como habitar en el viento No tengo día ni fechas, porque soy dueño del tiempo Porque soy dueño del tiempo, soy mojo, mi sangre pura Mi reino es la tolmería, que entre los montes perdura Porque soy dueño del tiempo, soy mojo, mi sangre pura Donde está la gente del Carmen, a ver esta noche Que parezca fiesta, se viene la segundita Manos que amasan la tierra, haciendo el pan de la vida El alimento sagrado, resucitando mis días Manos que amasan la tierra, haciendo el pan de la vida Mi rebeldía, silencio, llevo a la luz del lucero Cuantos que me han traicionado, duro resiste mi cuero Mi rebeldía, silencio, llevo a la luz del lucero Porque yo vuelvo en verano, abrazado a la memoria Y que no olvide la gente, somos dueños de la historia Porque yo vuelvo en verano, abrazado a la memoria Porque soy dueño del tiempo, soy mojo, mi sangre pura Mi reino es la tolmería, que entre los montes perdura Porque soy dueño del tiempo, soy mojo, mi sangre pura Una de las chacareritas nuevas del segundo disco Pampa del Indio ¿Hay luz para el campo o no? ¿Hay un poquito de luz para el campo? Para ver la gente, a veces hay algunos amigos por ahí ¿Dónde andan los amigos? ¡Eso! ¿Dónde está la familia Jacinto por ahí? ¿Dónde está Samuel? ¿Dónde está la gente que nos vino a ver? A ver, a Becho Rivelo esta noche Eso, muchas gracias ¡Pampa del Indio! ¡Pampa del Indio! Tu nombre en la piel de puro quebracho Apuntalando en el norte La flor naciente del Chaco En las vertientes del monte Danza la lluvia su rito Para volver con el viento Regando al suelo de mito En la memoria del fuego En la memoria del fuego reviven todos los pueblos Impenetrable misterio Del pueblo con su tiempo Cuando la sombra del monte La noche viene trayendo Retumba pampa del indio Y se derrumba los cielos Se anuncia la luna Llena de encantos que están haciendo En el encuentro En el encuentro hay un pacto Con un orgullo secreto Y se desvela la lengua para llamar a sus dioses Y se revela la tierra Cuando le cantan sus voces En la memoria del fuego En la memoria del fuego reviven todos los pueblos Impenetrable misterio Del pueblo con su tiempo Cuando la sombra del monte La noche viene trayendo Retumba pampa del indio Y se derrumba los cielos Muchas gracias Muchas gracias, buenas noches Qué lindo volver a este festival Bueno, vamos presentando a los muchachos Que me acompañan esta noche Charango y guitarra Ailio Gutiérrez, fuerte el aplauso Carmense Que estuvimos hoy esperando toda la tarde acá No pudimos ni probar sonido Horacio Maizare del Carmen Fuerte el aplauso El profe Facuto Lava en los vientos Jujeño Jorge Guari De la generación Guari Fuerte el aplauso Los legendarios Guari De los vientos Jujeño Que han recorrido el mundo Fuerte, fuerte el aplauso La batería Palpaleño Marcelito Coria En el bajo El profe Juan Mamaní También fuerte el aplauso De los Yelcas Los legendarios Yelcas También fuerte el aplauso Quien les habla Becho Ribeiro También me gusta que me aplaudan Gracias Mi pueblo querido Estoy muy emocionado esta noche Perdí a mi madre hace unos días Y la verdad que la emoción hoy día Me sobrepasó un poco Pero acá estamos Firmes Y vamos a seguir dándole todo Para que Hay que cuidar a los artistas locales Somos muy importantes nosotros también Nos merecemos ser bien tratados Muchas gracias Bailecito Primerita Lo vas Las palmitas arriba Vamos Jujuy Se fue mi negra Yo también me iré Ay mi palomita Que haré me iré Con quien me consolaré Se fue mi negra Yo también me iré Ay mi palomita Que haré me iré Con quien me consolaré Cartas y más cartas Cartas y más cartas Por el correo Que haré contando estas cartas Si no te veo Todos Ay mi palomita Que haré me iré Con quien me consolaré Y los tritas para vos vidas Y esos pañuelitos Caras y más cartas Por el correo Por el correo Que haré contando estas cartas Si no te veo Ay mi palomita Que haré me iré Con quien me consolaré Tres, tres, tres Mi corazón sufriendo No sé qué Ay mi palomita Que haré me iré Con quien me consolaré De estar muy solo Y triste moriré Ay mi palomita Que haré me iré Que haré me iré Con quien me consolaré Mi menor Mi menor Y no vas Elio A ver Estamos saliendo ya Para todo el mundo A través de Multivisión Claro Le mandamos un abrazo A los amigos de Multivisión Hacemos bailecitos Para que canten Todos ustedes También los queremos escuchar Y llevarnos este gran recuerdo Del canto carmense A ver Bailecito Mi menor Elio Canta el Carmen Y dice con fuerza Que se escuche hasta salta A ver Viva Jujuy Viva mi amada Viva los cerros Pintarragiados De mi quebrada Viva Jujuy Viva la puna Viva mi amada Viva los cerros Pintarragiados De mi quebrada Ustedes solitos De mi quebrada Fuerza No te separes De mis amores Tú eres mi dueña No te separes De mis amores Tú eres mi dueña Y no hay zapuca Y esta noche ¡Eso! Gracias Multivisión Nos vemos pronto En el programa De MPA En la provincia de Salta ¡Vete! ¿Y cómo dice? De mi quebrada Ustedes solitos No te separes De mis amores Tú eres mi dueña ¡Vamos! Laila, lalalala Laila, lalala Laila, laila No te separes De mis amores Tú eres mi dueña 3, 3, 3 ¡Y el grito De todo el Carmen arriba Para ella la más bella Viva Jujuy Y la hermosura De las jujeñas Viva las trenzas Bien renegridas De las Carmenses Viva Jujuy Viva la puna Viva mi amada Viva los cerros Pintarragiados De mi quebrada Y canta el Carmen De mi quebrada Fuerza a ver No te separes Todo el mundo No te separes De mis amores Tú eres mi dueña Fuerte los aplausos Fuerte, fuerte los aplausos Para Fecho Ribeiro A ver los bailarines Que están ahí presentes Por favor al escenario Son Carmenses, son de ustedes Ecos de mi tierra Fuerte el aplauso A estos jovencitos bailarines Cómo tiene cultura Nuestro pueblo Tremendo Hacemos la selección De chacareras Sí Homenaje a los manceros Santiago ¿Cómo dice ese punteo Elio? A ver Chacarera para mi vuelta Y no hay zapuca Esta noche Dejé mi tierra cantora Por conocer otros vagos Voy a hablar de los caminos Pero mi alma está en Santiago Desde entonces vivo solo Por las calles de la huida Calla la sombra que pasa Guitarra llena de heridas Esta Guitarra llena de heridas Mati, amargo, mal cebado Y un llanto dentro del pecho Y me anda llorando, llorando Cuando yo pegue la vuelta No sé ni cómo ni cuándo Tierra madre de contarte Lo mucho que te han llorado Escucho las palmas de todos arriba Cha, 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 cha Esa Y el grito de las chicas solteras De esta noche Segunda De tu distancia a la mía Hay una cruz de madera Una nostalgia del canto Y un bailar de chacarera Un bailar de chacarera Bajo este cielo estrellado Donde comulgan los bombos Con los vientos y el sanchayo Y al dormir bajo la noche Sobre la espuma del río En las salas de un ocho Pa' no morirse de frío Cuando yo pegue la vuelta No sé ni cómo ni cuándo Tierra madre de contarte Lo mucho que te han llorado Que sigan las palmas de todos arriba Eso ¿Dónde están los ojos más bellos De esta noche? A ver Una más Se animan a cantar y dicen Lunita, alúmbrame Ayúdame a encontrar Lunita, alúmbrame Gracias, el carmen Apenita los vi Ardí en mi pecho La llama del amor Que estaba durmiendo No despertó el fulgor De unos ojos negros ¡Esa! ¿Qué haremos para estar Por siempre unidos? Si Dios nos hizo andar Distintos caminos ¿Por qué tiene que ser Tanto en el destino? Y cuando solo esté Con mis recuerdos No te olvides, mi bien Que mucho te quiero Y esperándote están Mis brazos abiertos Segunda Fuerte el aplauso Por estos bailarines Carmenses Son tus ojos Mujer Los que amo tanto No los quisiera ver Nublado de llanto Que me entristezco yo Y es triste mi canto Dios quiere que al final De nuestras vidas Podamos corazón Borrar las heridas Que nos dejo a los dos Dos en sí la mía Y para unirnos más Un tierno niño Volendo como vos De miel hecha y trigo El fruto del amor Y tanto cariño Y cuando solo esté Con mis recuerdos Ustedes no te olvides Mi bien Y esperándote están Mis brazos abiertos Una más, una más Unita más, bailan Unita más Y dice, a ver Aunque me duele el alma Déjame que me vaya ¿Cómo? Déjame que me vaya Gracias Gracias, gracias ¡Gracias, Carmen! A donde iré no importa No intentes detenerme Total, sabes de sobra Que en vano fue quererte Total, sabes de sobra Que en vano fue quererte Del hueco de tus manos Blancas como el azúcar Bebí los desengaños Probe las amarguras Bebí los desengaños Probe las amarguras Siempre en el corazón Siempre en el corazón Déjame que me vaya ¿Cómo dice? Déjame que me vaya ¿Y a dónde está el grito De todos los fiesteros De esta noche? ¡Esa! Aunque me duele el alma Tan solo pienso en irme No quiero estar mañana Crucificado y triste No quiero estar mañana Crucificado y triste No creo en tus promesas No me hagas juramento Ni bien tu voz lo suelta Ya se lo lleva el viento Ni bien tu voz lo suelta Ya se lo lleva el viento ¡Última! La miel que vos me diste Ves la becha de flores De algún rencor hiciste La miel de tus amores Ustedes De algún rencor hiciste La miel de tus amores Siempre en el corazón Guardo una chacarera Déjame que me vaya Ni que con ella muera Ustedes Déjame que me vaya ¡Gracias, totales! Déjame soñar Contigo en esta noche Quiero yo encender Para grabar Tu nombre en cada estrella Para gritar Cuando llegue el día Y hallarte aquí a mi lado Déjame soñarlo Sé que esto no es cierto Porque lo cierto Apenas es un instante Y mil de sueños Es lo verdadero ¡Dulce! Sueño que se hizo realidad Mía por siempre Solo mía Mujer, niña y amiga Mía por siempre Y solo mía Mujer, niña y amiga Míaor Música 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 Son tantos recuerdos que llevo conmigo De esas viejas tardes Para mirarnos sin decirnos nada Para querernos No hay amor más grande que el que yo te he dado Ni hay hombre que te ame como yo te he amado Yo soy tan tuyo como tú eres mía Que ni la muerte habrá de separarnos Dulce paloma de mi alma Sueño que se hizo realidad Mía por siempre y solo mía Mujer, niña y amiga Mía por siempre y solo mía Mujer, niña y amiga Ustedes saben Mujer, niña Mujer, niña y amiga Homenaje a Luisito Paredes y los changos Pobre Anacleto Cigarro Mujer, ojitos de mariposa Mujer, ojitos de mariposa No le queda ni pal vino Pero le sobran las rosas De la chala de su cigarro Encendida desde el alma Cada pitada es un grito Que va consumiendo el alma Él es cantor vagualero Y aquí de ninguna parte Pero le salta el ballisto Si le cantan a fallarte Y dice el Carmen Pero le salta el ballisto ¡Segundina! ¡Segundina! El anacleto es el viento, paridor de desventura, le soplan aires de muerte, camino de la angostura. Le soplan aires de muerte, camino de la angostura, con su sombrero a sabache, retobado como su dueño. Le van saliendo las coplas, como si fueran de un sueño. Le van saliendo las coplas, como si fueran de un sueño. Le da la vuelta y dice, eres campeón o vagualero. ¡Fuerza! De aquí de ninguna parte, pero le sale el ballista. Si le canta que afaña a él, pero le sale. Ay, sí, le canta acá fallate. Muchas gracias, Carmen. Nos despedimos de esta manera. Será hasta la próxima. Gracias, totales. ¿Cómo? ¿Una más? ¿Seguimos? ¿Sí? ¿Qué dice el intendente? ¿Nos metemos un ratito más o no? Vamos, fuerte el aplauso para Víctor González, que nos convocó. Muchas gracias, intendente. A ver ese charanguito, Elio. Dale. Nos damos un ratito más, así que metamos ahí a ver. ¡Ritmo de sala ahí! ¡Ritmo de sala ahí! ¿Dónde están aquellas que alguna vez la traicionaron? Dime, dime corazón, ¿por qué te alejas de mí? Dime, dime corazón, ¿por qué te alejas de mí? Andas diciendo que fui, poca cosa para ti. Andas diciendo que fui, poca cosa para ti. Tú puedes saber que te burlabas de mí, puedes saber que te burlabas de mí, Sanay. Sí, 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 es así, tú te burlabas solo de mí. Sí, 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 es así, tú te burlabas solo de mí. Dime, dime corazón, ¿por qué te alejas de mí? Dime, dime corazón, ¿por qué te alejas de mí? Andas diciendo que fui, andas diciendo que fui, poca cosa para ti. Tú puedes saber que te burlabas de mí, puedes saber que te burlabas de mí, Sanay. Sí, 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 es así, tú te burlabas solo de mí. Arriba mi gente Arriba la palma de toda mi gente A ver la gente del lado derecho, a ver arriba La gente del medio, a ver vamos La gente de la izquierda, a ver arriba mi gente Duele saber que te burlabas de mi Duele saber que te burlabas de mi Andas diciendo que fui, poca cosa para ti Andas diciendo que fui, poca cosa para ti Echos de mi tierra, con este nos despedimos Muchas gracias, ritmo de caporal El ritmo negro del corazón, el ritmo negro Salla boliviana, salla, salla de los yungas De los yungas de Bolivia, viene la salla Música afro boliviana, afro boliviana Música afro boliviana, afro boliviana Usamos morelos Vamos a bailar la salla, el ritmo negro Que no se acabe la fiesta de los morenos Que no se acabe la fiesta de los morenos Música El ritmo negro del corazón, el ritmo negro Salla boliviana, salla, salla de los yungas Eh, 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 eh Vamos a bailar la salla, el limonero, que no se acabe la fiesta de los morenos, que no se acabe la fiesta de los morenos. Vamos a bailar la salla, el limonero, que no se acabe la fiesta de los morenos. Muchas gracias a todo corazón, el Carmen, fuerte aplauso, eco de mi tierra, bailarines, bailarinas, presente esta noche, y nos vamos, nos vamos, saltando. ¡Gracias totales! Muchísimas gracias, a ver esos aplausos, fuerte, fuerte los aplausos. ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! La última y nos despedimos, hay muchos artistas, artistas de gran envergadura esta noche. Pichero Ribeiro. ¡Sol de los Andes! Baila Cholita, Latinoamérica en África, Latinoamérica es África, Latinoamérica, Cholita. Y hay gritos fiestas en nuestra noche. Cholita, Latinoamérica, Latinoamérica. Mi dulce y bella morena, airosa como, sencilla como la quena. Hermosa flor de la puna, mi dulce y bella morena, airosa como la salla, sencilla como la quena. Llevas el sol de los Andes, ardiente como el Cigari, y el lugar de la paz, la nieve de Lili Maní. Llevas el sol de los Andes, ardiente como el Cigari, y el lugar de la paz, la nieve de Lili Maní. Cholita, Mayra Cholita, Latinoamérica en África, Latinoamérica es África, Latinoamérica, Cholita. Cholita, Latinoamérica es África, Latinoamérica es África, Latinoamérica, Cholita. Cholita, Latinoamérica es África, Latinoamérica, Latinoamérica. Cholita, Latinoamérica es África, Latinoamérica, Latinoamérica, Latinoamérica. Cholita, Latinoamérica es África, Latinoamérica, 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 Latino Llega la aurora de la paz, la nieve de Lili Mani Cholita, Vanila, Cholita, Latinoamérica en África Latinoamérica es África, Latinoamérica ¡Vamos! Vanila, Cholita, Latinoamérica en África Latinoamérica es África, Latinoamérica Cholita Y nos vamos, nos vamos, muchas gracias Carmen Gracias de todo corazón Que viva la Virgen del Carmen Que viva la Virgen del Carmen Que viva la Virgen del Carmen Chao, muchas gracias Baila, Cholita, Latinoamérica en África Latinoamérica es África, Latinoamérica Cholita Se animan ustedes, dice Baila, Cholita África África Cholita Y nos vamos, muchas gracias Baila, Cholita Cholita Latinoamérica en África Latinoamérica es África Latinoamérica Cholita Cholita Muchísimas gracias Cholita 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 Nos despedimos con un fuerte aplauso Antonio Pecho Ribeiro Fuerte, fuerte esos aplausos Nos aplausos